de la construcción, José Luis Agüero Urruela, fue detenido en el aeropuerto internacional La Aurora. Él está implicado en el caso conocido como corrupción y construcción. Tenía orden de captura por el delito de cohecho activo, en este caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. Según las investigaciones, Agüero Urruela, presidente de la Cámara de la Construcción, hasta 2014 habría firmado al menos cuatro cheques de la empresa Asfaltos de Guatemala por un valor de al menos ocho millones de quetzales. Esto entre los años 2012 y 2015 para las entidades Constructora Benelli S.A. y Constructora Agropecuaria Agua Azul S.A., propiedades de Alejandro Sinivaldi, exministro de Comunicaciones y prófugo de la Justicia, ambas empresas de cartón. Con la detención de José Luis Agüero Urruela se eleva a 20 los detenidos, en este caso destapado hace una semana por parte del Ministerio Público y la CICIG, caso conocido como construcción y corrupción, cuyo principal artífice habría sido el ministro de Comunicaciones, exministro de Comunicaciones Alejandro Sinivaldi. Y ante las intenciones del Ejecutivo de que se apruebe un estado de calamidad para el tema de las carreteras, el gobierno considera que debe ser la Contraloría la que fiscalice cualquier proceso en este eventual estado. Carolina Leberón, buenas tardes, adelante. El vicepresidente Jafet Cabrera dijo que será la Contraloría General de Cuentas la que deba entrar a actuar de ser aprobado el estado de calamidad sobre la red vial, fiscalizando los procedimientos que realice tanto el Ministerio de Comunicaciones como el Ejército. El vicemandatario habló respecto a las críticas que ha recibido el acuerdo de calamidad de algunos sectores como lo es el ICEFI de que este está mal redactado y carece de controles que pueden abrirle la puerta a la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. Que hemos dicho a la saciedad y es lo que yo no entiendo de algún funcionario que antes de que se realicen los procesos dice que hay corrupción. Para eso está la Contraloría. Yo ya he dicho a la saciedad que hay un punto en el Congreso de la República que si la Contraloría General de Cuentas llegara a establecer las auditorías preventivas tendrían que acompañar los procesos de licitación o de adjudicación de una obra y ellos tendrían que ser el control correspondiente para que no exista ninguna situación de corrupción. Hay muchas compañías que no quieren presentarse a las licitaciones. Entonces las que se presenten habrá que adjudicarles y en tanto eso se lleva a cabo lo que vamos a hacer es en lugar de ahorita lo que nosotros estábamos planteando era un recapeo y si no pues se procederá a únicamente a parchar las carreteras con el restablecimiento de solo meter el asfalto en los orificios que tienen las carreteras. El Ejecutivo no tiene un plan B de no ser aprobado el estado de calamidad aunque afirman en este momento se están realizando algunos trabajos de bacheo en ciertas carreteras. De no ser confirmado por el Congreso de la República estarían iniciando con los procedimientos regulados en la ley de compras y contrataciones como lo es vía cotización y licitación. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Luis Ache. ¿Y qué ocurre en el organismo legislativo? Los diputados entraron a conocer el estado de calamidad decretado por el Ejecutivo pero solo 47 votaron a favor por lo que este no fue aprobado. Dulce Rivera nos tiene esta información. Dulce adelante, te escuchamos. Gracias William, muy buenas tardes. Los diputados han discutido el estado de calamidad que fue propuesto para el organismo ejecutivo y la mayoría de bancados coinciden en que no estarían dispuestos a apoyarlo debido a que este no abarca en su totalidad las carreteras. Además porque aseguran que no es la mejor medida que el organismo ejecutivo pudo tomar para mejorar la red vía. Está mal hecho. Es inconstitucional y es incongruente. En tal razón nosotros necesitamos cosas que van a ser efectivas, que van a ser transparentes y no contradictorias. Esta bancada ha decidido votar en contra, presidente, porque hay que buscar otra solución que sea viable para que la red vial completa del país, porque hay lugares recónditos en donde están totalmente abandonados. Aquí prácticamente se estaría viendo solo intereses de grupos, de grupos empresariales. Porque no está incluido Alta Verapaz, mil kilómetros están destruidos y con estado de calamidad o sin él vamos a seguir igual. Entonces, ¿con qué cara yo voy a votar por algo que no va a beneficiar a mis hermanos indígenas quechíes, pocomchíes y achíes y a mis hermanos ladinos que hay en Alta Verapaz? ¿Con qué cara voy a decir? Ya voté mucha. ¿Y nosotros qué ganamos? Van a preguntar. La bancada del movimiento reformador le apuesta a modificar el estado de calamidad y es que también hay una propuesta del diputado Linares Beltranena quien asegura que la manera en que se fiscalice podría garantizar que los recursos utilizados durante el estado de calamidad sean bien ejecutados. Sin embargo, esa propuesta tampoco ha sido bien recibida. En el Ministerio de Comunicaciones haya una delegación permanente de la Contraloría de Cuentas que revise todas las compras, todas las erogaciones después de realizadas durante la vigencia del estado de calamidad. Los congresistas aseguran que el estado de calamidad sería un cheque en blanco para el organismo ejecutivo, mientras la bancada oficialista dijo que estarían dispuestos a que se fiscalicen los recursos, pero que esta es la única salida para poder recuperar las carreteras del país por una Guatemala en Paso, Dulce Rivera y Nueva Mérida. Y del Congreso vamos ahora con nuestra compañera Ana Morales a Torre de Tribunales, nos pone al tanto en la actualización de lo que está ocurriendo en este caso conocido como corrupción y construcción, donde hoy fue detenido José Luis Agüero Urruela. Ana, buenas tardes, adelante. El pasado viernes se dio a conocer la captura de 17 personas que están vinculadas en el caso de construcción y corrupción, así lo ha denominado el Ministerio Público. Durante estos días se han entregado otros y hoy precisamente al inicio de la audiencia de primera declaración se presentó Beatriz Gómez Girón. Ella es otra de las investigadas en este caso en la que se tiene vínculos con el ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Mi solicitud señora juez va encaminada en el siguiente sentido, que he derivado de que de esta judicatura fueron emanadas citaciones para los señores Randy Estuardo Uribio Aquino, Rafael Ángel Díaz Samos, Julio Roberto de la Peña González, Walter de Jesús López Acevedo, Jesús Augusto García Ibáñez. Mi solicitud va encaminada en el sentido de que si es posible que para la fecha en que va a ser señalada la audiencia o quedó señalada la fecha de audiencia para la imputación de hechos al señor Carlos Presa, para esa misma fecha podía quedar la situación, la señalada la citación o podían ser citados para esa fecha estas personas. La jueza Erika Aifán, quien tiene conocimiento de este caso, indicó que Carlos Presa Aguirre fue detenido en Petén y ahora no se realizó su traslado para la audiencia de primera declaración, por lo tanto se estará realizando en este caso para el día 24, pero también motivó a que los abogados defensores solicitaran la suspensión de esta audiencia, a la cual ahora está en discusión. Es una cantidad considerable de documentos digitales los que hay que analizar por parte de la defensa, lo que si usted accede a la solicitud nos otorgaría cuatro días más para poder empaparnos más de las extracciones. Muchas gracias. En este caso, el ex ministro de comunicaciones Alejandro Zinibaldi tiene ya segunda captura en su contra y recordemos que en el caso cooptación es la primera orden de captura que hay en su contra y se encuentra prófugo ahora de la justicia. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Marvin Pérez. Y siempre en este mismo tema, la captura de José Luis Agüero Urruela, implicado en el caso de construcción y corrupción y luego detenido en Aeropuerto Internacional Aurora, afirma que no sorprende a los empresarios aglutinados en el CACIF, quienes solicitan que continúe el debido proceso y reafirman su apoyo a la lucha contra la corrupción. Escuchemos. Teníamos el conocimiento que se encontraba fuera del país cuando el viernes dictaron la presión, entonces él se viene a personar a Guatemala para dilucidar su situación. Seguimos nosotros en el sector privado organizado, que todas las personas, no importa si son del sector, si no son del sector, siempre tienen la presunción de inocencia y esperamos que la justicia sea pronta y cumplida y se pueda dilucidar la situación del señor Agüero. Esta es la imagen que se origina desde la sede del Ministerio Público. Aún no ha iniciado la conferencia de prensa para dar a conocer este nuevo caso de corrupción en la municipalidad de Chinautla que involucraría a varias personas, incluyendo también a familiares del exalcalde de ese lugar, Arnoldo Medrano, en un caso denominado Municipalidad de Chinautla, un negocio de familia. También recordemos que fue detenido el cantante reggaetonero Willy Wonka como parte de estas capturas que se registraron en horas de la mañana. Pausa, regresamos en breve con más información y a la espera de esta conferencia de prensa.